¿Qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? Pensaba que de por sí se iba a abrir la tierra y empecé a ver que todo se empezó a caer, las tejas, todos mis traces que yo tenía, ahora sí que de barro, todos se cayeron. Y volteaba a ver para un lado y pues veía las otras tejas que se me venían encima. Ahora sí que no tenía a dónde irme más porque si me venía para acá arriba miraba el árbol que yo sentía que se iba a caer también del movimiento. Mis niños también no paraban de llorar y ahorita pues la que vemos que no está bien tranquila es la niña. Y pues vamos platicando con ellos, les vamos diciendo que vamos a hacerles otro cuarto para que no estemos amontonados. Con fuerzas tenemos que salir adelante. Me siento pues bien agradecida con todo el apoyo que nos han brindado. Y pues no, no pasó a mayores, ahora sí que estamos todos aquí. Ya nos sentimos pues más contentos, con más fuerzas, ya no estamos como los primeros días. Y yo sentí que de por sí, o sea, que no iba a cambiar nada porque estaba ahora sí que todo tirado, amontonado. Y pues ya ahorita con la calma nos vamos organizando. Gracias. 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 Gracias.